En el día de hoy nos encontramos en Madrid Bueno, nos hemos encontrado este hombre De sorpresa De coña, eh La gente se va a pensar, esto no es Nicolás No ha sido ni nada, de hecho, yo ya he comido He comido las hamburguesas Me lo he encontrado ahora aquí La hamburguesa, a día de hoy, más famosa, más viral Voy a decir que sí Nos llena de orgullo y satisfacción Sacar las nuevas sin gluten de vicio Con un sabor muy real Tan real que podrían parecer iguales Pero no lo son Si lo fuesen, nos estaríamos metiendo en un buen lío Es real, pero es inglutante ¿Cuánto dinero ha facturado el año pasado? ¿Lo has dicho en algún punto? ¿Has visto por ahí? Pues casi 20 millones ¿Casi 20 millones? Este año tienes intención de... Yo creo que se pararon los 40 ¿Y el año que viene? Me viene 80 Hostia, bien, hay aspiraciones Pero solo se puede hacer esto con una cosa Que es que el producto esté tan bueno que la gente repita Porque si no está la altura del producto Esa es la cara, que la gente repita Funcionáis mucho a domicilio El 90% Este es el primer local físico Bueno, es en Barcelona Pero es pequeño Pero es casi el primero que montamos Iba a grabar en su día Pero lo bien pequeñito Lo malo para mí Que he grabado vídeos Es la música Estaba toda la hostia Aquí se la han currado Y me han bajado la música No había mucha gente Pero bueno, para la gente supongo que me molará el rollo de la música Parece más un pub Una discoteca Está inspirado en el Club de Nueva York En el que tengas ahí El neón, el rojo, el cristal Y ahí pues queremos transmitir algo más Yo decía que las hamburguesas No sé si te vas a decir malo Me han sabido más a mi franquicia favorita Estados Unidos Seisac Wow No sé si tenías intención de hacerlo parecido Hay una cosa que es muy chula Que es que hace tiempo una persona te dijo Tío, vicio, huele a vicio Yo ya las he probado En el vídeo vais a ver mi valoración sincera No es publicidad Aunque lo tenga delante No es publicidad Así que nada Os dejo con el vídeo A ver qué otra vez parece Gracias Enhorabuena Gracias por lo que has conseguido Y a todos Ojito que empieza el Black Friday en Procis Tenéis hasta un 60% con el código BNovember Son acumulables con mi código Jdalmao o Dalma Cocina Pones ambos códigos Mi código Jdalmao o Dalma Cocina Os da ciertos regalitos que son espectaculares Elige el que más te convenga Aplicas el de BNovember Que lo tenéis por aquí Y tenéis hasta el 60% Una auténtica barbaridad Tenéis hasta el día 9 Y entre todos los que hayáis un pedido Con mi código Jdalmao o Dalma Cocina Entréis en el sorteo de 100€ Para gastar en la página de Procis Así que darle caña Tenéis el link directo en la descripción Os dejo con bici Decoración básica O sea, me decora un poquito El rollo estilo japonés Las ventanas estas Muy sencillo O sea, muy básico No tiene nada Fíjate en las paredes Todo negro Y con algún símbolo Pues el logo de De vicio Y ya está Las ventanitas Así que parece que Que esté En un sitio iluminado Y esta es La parte de arriba Signa Vamos a pedir Todas las hamburguesas Que se ve que aquí hay faena Tenemos que hacerlo Nosotros mismos Aquí salíamos En el restaurante Esto funciona con el QR No hay carta No hay atención O que se tiene en mesa Para pedir O sea, se paga Literal Todo con el móvil Tiene aquí hamburguesas Combos, postres Y demás Vamos a pedir todas La cheeseburger Son dobles todas Doble smashburger Queso cheddar Pepinillo Y salsa vicio Acompañada de Panbriots Original de vicio Que es la que probamos En su día Me recuerdo que estaba bien Pero bueno Hace mucho ya de eso Supongo que habrán mejorado Doble smashburger Lechuga Tomate Queso cheddar Pepinillo Salsa y demás Bacon cheeseburger Barbecue Bacon cheeseburger Cheeseburger ibérica Cheeseburger trufada Y la de pollo Luego tienen entrantes Salitas Y de media Las hamburguesas Pues cuestan 12 euros 11,90 Hay alguna más cara Que son 14 euros Así que nada Vamos a hacer Nuestro pedido Darme un momento Porque esto No tengo ni idea De cómo es Vale Tocas la hamburguesa Añadir Añadir Luego creo que pones El número de mesa Haces el pago Listo Nosotros obviamente Nos enteramos Pero aquí ya estás Limitando a gente mayor Supongo que el camarero Te explicará Los camareros son unos cracks Súper majos Súper atentos No conmigo Sino con todos Por lo que veo Me han bajado la música Un poquito Y lo malo es que claro Estoy ahí con los focos Con la cámara Saben que voy a grabar Obviamente Me han dicho ¿Tienes un canal? No me han reconocido Simplemente saben que voy a grabar Dicho ¿Qué canal tienen? Y yo Me gustaría que me sacaran Las hamburguesas primero Para no enseñarle mi canal Y condicionar Ahora mismo saben Que tengo un canal de YouTube Pero no saben Si tengo 50 suscriptores O más de un millón Yo lo que quiero Es que me saquen las hamburguesas Como se las sacarían A todo el mundo Vamos a añadir Nuestro pedido Estamos liados Y ahora vemos Qué tal están Todas las hamburguesas De bici Vale Esto es más jaleo todavía Porque tienes que poner El número de teléfono Te mandan un SMS Al móvil Y ahí ya puedes hacer tu pedido Lo veo un coñazo Lo veo un poco complicado Si vienes por segunda vez Ya sabes hacerlo A ver, esto lo aprendes En nada O sea, no tiene mucha historia Pero si por lo que sea Estás un poco perdido En las redes Vas a tener que preguntar Al camarero Y ahora me pide La tarjeta Ahí se puede ver Último paso Solamente puedes pagar Con tarjeta O sea, no puedes pagar En efectivo Solo veo un coñazo Ahora Puedo pagar con el Apple Pay 92,30 No me deja pagar con el Apple Pay Procesando pago A ver si he pagado 20 veces Vale, tarjeta metida Pagar sin guardar tarjeta Ahora se está añadiendo la tarjeta El pedido ha sido confirmado Y en cuanto esté listo Lo llevaremos a tu mesa Ahí está Detalle del pedido Todas las hamburguesas 92,30 Hacer otro pedido Hombre Aquí tenemos la primera comanda Las pedimos De dos en dos Más que nada Para que no se enfríen Porque al final Voy a probar la última Y voy a decir Eso está frío Es una auténtica vergüenza Y es culpa mía Esto pues Pues bueno Está aquí envuelto En papel de este de carnicería Vamos a darle Ahora Cheeseburger A ver qué tal Está el esmaseado Pepinillo en cuadraditos Muy pequeñito Llema la pinta No está ultra esmaseada Aquí sí ha subido uno Y no sé Si está rollo observando ¿Quieres saludar? Opsia Opsia ¿Pero vienes a comer o...? Sí, vengo a comer Yo también Yo soy planchita ¿Pero de plancha? ¿Hago más? Ah, esmaseas también Sí Ah, coño Yo tengo un amigo Y tiene un restaurante Opsia De Esmás Esmás Giro se llama Sí Bueno, vamos a comer Todos son pambríos Es lo que casa guay con El as esmás A ver, está buena Me gusta ser un poquito más Como se ve Jugositas Pero está muy buena Particularmente me gusta más El esmaseado Es así como está el borde Pero bueno, esto ya son gustos O sea, a mí me gusta ya que es esmás Que esté como Más esmaseado Aquí está la siguiente La de bacon Tiene un color Apetecible Lo único del bacon Todo es en En dalitos Y a mí me gusta más entero Si yo creo que si tuviera el bacon A mi gusto En dalminas A mi gusto sería Sería mejor Pero bueno Está muy buena La carne No es que esté muy Súper jugosa La cheeseburger Son 9,90 10 euros Y la bacon cheeseburger Esta de aquí 11,90 euros El hamburgues está Sola Está muy buena Ya son gustos Pues el tema de Que la carne Esté como más aplastada Por así decirlo O menos A mí me gusta Que tenga un poquito más de grasa Si eso O sea, esté más jugosita Aunque no está mal Más lo del bacon En tiras Es que donde le pegues el bocado Pues igual que el bacon Igual no Aquí al estar en cuadraditos Tan pequeñitos Repartidos Está bien repartidos Por todo Cada bocado Te lleva el sabor De todo Del tepinillo Del bacon Y demás Pero esa parte guay Así yo prefiero el bacon Crunchy En lámina Así que esté crujientito Aunque pille En un bocado El bacon Y en otro no Esto ya son gustos La verdad que Están muy buenas Por ejemplo A ella Le gusta más El bacon así Yo supongo Que la sacarán A todos igual Obviamente Pero estamos ahora mismo Solo O sea, hemos venido Ahora que no hay nadie Porque antes estaba a full O sea, increíble Era un lunes Estaba a reventar Había una fila increíble Ya lo digo Pues estamos aquí solitos Estamos muy tranquilos No hay nadie Entonces le pueden poner Más mimo A lo que serían Nuestras hamburguesas Pero bueno Acában en los comentarios Que hayáis probado vicio Si las sirven así Ok, sí Al final es un éxito Está funcionando muy bien Y bueno Vamos a ver Qué tal están Las siguientes Amores Las siguientes La de barbacoa Y la de la Esa es la de la casa, ¿no? Sí, esa es la original Huele a barbacoa Tampoco muy intenso Ahí sabéis vosotros Antes que yo La hamburguesa de barbacoa Viene con el bacon Trocedito El pepinillo De vuelta Y esta La hamburguesa Esmasenada Y por aquí La de vicio La de la casa Sí creo que tiene lechuga Tomate Es como una whopper, ¿no? Pepinillo Queso La hamburguesa de la casa 11,90 12 euros La hamburguesita Bien de lechuga Y tomate Me gusta con lechuga La hamburguesa Pero esta lechuga no Me gusta la lechuga iceberg Esta lechuga es como la Que es más plásticosa ¿Sabes? Ahí esta lechuga Para mí no pega nada Tomate sin más No es que es el tomate Y el jugosito La leche está rica Y la salsa Esta de vicio Está muy buena En los comentarios ¿Qué opináis del precio? Vamos a por la barbacoa Sabe muchísimo a barbacoa A mí me gusta demasiado Mira que estoy de timba A la cosa de muerte Pero eclipsa mucho Tupo Ahora aquí ya cada uno Si gusta con más salsa Con menos salsa Me sabe muchísimo a barbacoa Me quedo antes con las otras Y mira que esta es la que pediría Si veo la carta Yo pediría barbacoa Bacon y tal Pero me sabe mucho barbacoa Antes me pido la bacon cheeseburger Yo creo que es la que gana Vamos a por la siguiente Que es de pollo A ver qué tal Por aquí les traemos Unas bacon De las mejores especiales Que tenemos Muchas gracias Entrante ¿no? Sí Vale Se han traído ahí cortesía Entrante Es espectacular Oye que pintaza tú Por las patas ¿eh? Los pelos que veis Lo está haciendo ella Joder No sé Es que tiene ya la luz buena Hago lo que puedo Muy buenas Aquí tenemos la de pollo Esto es Un montón de salsa El pepinillo aquí sí que está en la mina Cuatro rodajas de pepinillo Y la virgen tú El pollo Fijaos como está El pollo súper gordo No es que esté jugoso por dentro Pero está buenísimo Y el pepinillo está heavy Está súper abinarrado Un montón de salsa El pollo está muy bueno Ya te lavo La de pollo me ha sorprendido Rebozado Es muchísimo rebozado Es enorme Pero es súper suave Lo que es el rebozado Aquí ya entramos En qué te gusta más El típico rebozado Me gusta más el rebozado Porque es el rebozado Es rollo en tempura Y con la salsa Claro Te la comes rápido Se queda rollo el rebozado Un poco blando Pero está muy buena Me ha molado Me gusta más el rebozado Normal Crujiente Si le pones el rebozado típico Aquí supongan querido ser diferentes Y olé por ellos Pero a mí el rebozado me gusta más El típico Pero el sabor del pollo marinado Está increíble Está muy buena O sea, el pollo va molado Lo que es el pollo en sí rebozado Qué bueno Pero bueno Y el sabor todas Muy bien Sí, están ricas Siguientes y últimas Vienen el plato fuerte Por sabores La de trufa Y la ibérica Vamos a darle Acaban llenando Después de unas cuantas La primera no Es que la desmada es lo que tiene Te comes una y te quieres comer otra Te comes otra Hay una persona normal Yo creo que se come Dos Dos tranquilamente De nuevo lechuga Es que esta lechuga no me gusta Esta lechuga no me gusta Y por lo visto Jamón Te diría jamón ibérico Porque es la ibérica Hostia, es rara Porque de repente estás comiendo La hamburguesa Está blandita Y algo así Más denso que es el jamón La lechuga esta es que para mí A mí no me gusta Esta yo no la pediría Esta es de las caras creo 13,90 euros Y en esta fíjate Que yo sí que le pondría El jamón ¿Qué? Ay, es que me agobio Jamón más pequeñito Claro, al estar el jamón entero A la hora de masticar Es como Bueno, no O sea, le pondría Los trocitos un poco Más pequeños Para que cuando le pegues un bocado Pues no tengas que Digamos Un poco estirar Y lo único Para mi gusto Tiene mucha salsa Que para otros Será increíble Que regose la salsa Yo era así antes Me gustan las hamburguesas Con muchísima salsa A día de hoy no Después de probar Muchas Me gusta que Que tenga el sabor Justo de cada cosa Para poder disfrutar De una hamburguesa homogénea Y pondría toallitas Que suena Vaya pringue La ibérica No la pediría tampoco Pero está muy buena Bueno, me están recordando Mucho de esas hamburguesas Al Seisac Es mi franquicia favorita De Estados Unidos De hamburguesas Lo más similar Al Seisac Al domicilio No sé cómo llegarán Aquí en restaurante Si las lleven así A todo el mundo Espectacular Están muy buenas Siguiente Y última La petrufa ¿Cuándo hiciste? ¿Te lo sabes? No Se abre el telón Se abre el telón Buah, qué peste Madre mía, cuñao Se abre el telón Y aparecen Dos trufas Derrapando ¿Cómo se llama la película? Y muy cabreadas Las trufas están muy cabreadas Chutrufas Trufurius Trufas Trufas Trufurius Tortuga Tienes el micrófono al revés Ojo abajo Ahí tenemos la de trufa Que viene con huevo Esta también cuesta Como la ibérica 13,90 14 euros De nuevo, el demasiado Todas son similar De la yema No sé si La sacará así siempre ¿Puedo ver? Hola Hola Muchísima salsa de trufa O sea, esta tendría que gustar La trufa sí o sí Huevo Queso cheddar Y doble carne Como todas Y más salsa Salsa de trufa A full Si yo decía que A mí no me termina mucho Que tenga mucha salsa Esto va a ser un espectáculo Entre la yema Y la salsa de trufa Vamos a darle Te limpio la boca primero Y el huevo y la barba Es un rollo Los que tenéis barba No se os ha quedado El huevo entre Que suena raro esto Hostia, el huevo Sale un poquito aceite Hasta que estaba El huevo frito Lo han hecho ahí en freitar Mucha trufa Tío Pero tú crees que sale en freidora Si sale la yema tan blandita Creo que lo han hecho súper rápido Está como medio crudo Fíjate Espérate, hago una toma de esa La producción de este canal Es un espectáculo Ahí está el huevo como Muy poco hecho Se fijaron la clara Y aquí está pues sastadito Yo supongo que le voy a tragar un viaje en la freidora Y tiene Muchos sabores rufas Pero también está muy buena Es la que se ha pedido el chaval este Yo Pues bueno, en este caso Lo mismo Si me ponen La mitad de la salsa Pues igual Sí que me la pediría Pero antes me quedo con Las primeras Justo por el orden que hemos ido Pondría la bacon cheeseburger primero La cheeseburger segundo La de barbacoa Bueno Me quedaría con esas La bacon cheeseburger La cheeseburger Y la de pollo Ahí está Lo que serían todas las hamburguesas de vicio Faltan las veganas Pero El carne que tienen vegana No me convencía Así que No las he pedido Porque No creo que Que me terminen gustando Si queréis un vídeo de hamburguesas veganas Hacedmelo saber E iremos a un restaurante vegano Shake the lottus Este nos han invitado Así que Vamos a Catarlo ya que estamos No contaba yo con esto Yo ya había recogido Me pinto de ser Saludable Ponte de una cuchara Super denso Hostia Estaba de lottus a muerte Estaba muy bueno Bomba calórica Pero estaba muy rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!